Música Hey yo yo mi gente, aquí Science MF desde Visay Studio Esta noche quiero presentarte el nuevo álbum No Tengo Miedo Que ya está disponible en todas las plataformas digitales Quiero enviar un saludazo a toda la gente que conforma Urban de Pro Que apuestan por un Hip Hop diferente Yo hago temblar a todos los niños cuando comienzo El trueno suena y todos los niños se quedan tensos Aplasto con la elegancia de los versos lazados Así que ajusten bien que pronto comenzamos No, todo se trata de seguir subiendo A veces es bueno observar que alguien te está viviendo Dejaste de andar y de prisa te encuentras corriendo Y no toda la agua que cae es porque está lloviendo No, 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 no Gracias por ver el video.